¡Hola chicos! Bienvenidos a un episodio más de Una Diseñadora en la Ciudad. Hoy es el Día del Terror y nos han invitado a una super fiesta de disfraces. Bueno, tenemos aquí a Claudia que va a desayunar. Lola que está aquí muy contenta dando una vuelta por la casa y no sabemos qué estará haciendo Donia, que está, bueno, arreglando la bañera. Vamos a ir con Claudia a que se haga sus tortitas, que se las va a comer, las estaba haciendo la criada que han contratado. Y nos vamos a ir inmediatamente después a la fiesta de disfraces. La fiesta de disfraces que creo que comenzaba la una, o sea que empieza ya, no sé en qué casa es, y aquí, aquí es la casa. Vale, además es una casa, es un barco. Pues nos vamos a ir a la fiesta con Lola. Sí, nos vamos a ir dando un paseíto. O bueno, si podemos irnos en taxi o en coche, casi que mejor. Hay que ver qué disfraz nos ponemos, no sé si, no me acuerdo muy bien cómo iba, sí. Si tenía uno, no. Vale, luego elegimos el traje del disfraz, a ver cuál nos ponen como predeterminado, y si no nos gusta, a ver si podemos cambiarlos. Bueno, viene el técnico porque le he llamado yo antes, porque también se me ha atascado el váter. Sí, nos vamos a la fiesta. Y bueno, a ver qué tal es la fiesta, a ver si conocemos gente nueva, que por ahora creo que no conocemos a mucha gente del barrio. Sí, tenemos algunas amistades, bueno, no amistades, tenemos algunos conocidos. Pero bueno, pues a mí me gustaría la verdad conocer a más gente del barrio para luego montar una súper, súper, súper fiesta. A ver Lola que se monta ya en el taxi, mirad la que bonita es, por favor. Vale, no tardaremos nada en llegar. Ahí se nos ha caído la perra. Se nos ha ido. Pero ¿por qué? No. Bueno, pues no sé, vete por ahí. Vamos a ver si llegamos ya a la casa. Aquí está, que es una casa, es un barco, ¿no? Si no me equivoco. Aquí, bueno, vaya pedazo de río o lago, cómo llueve, cómo se ven las botas, la verdad. A mí es que me impresiona cuando llueve. Bueno, pues vamos a ver la casa. Voy a cotillear la salón bastante amplia, me gusta un montón, lo que le falta es una tele. Vaya pedazo de cocina. Ah, esta, esta, uh. Vinimos a modificar el cuarto de baño. Este baño lo hemos hecho nosotros. Que la verdad es que a mí me gusta un montón, como queda la ducha es lo que no me gusta, pero porque está un poco vieja, pero como no teníamos dinero, lo dejamos así. Claudia acaba de asistir a la fiesta de Héctor. Las fotos de un fiestón por todo lo alto siempre son bien decididas en el álbum de recuerdos. Y Claudia acaba de asistir a la fiesta de una celebridad. Ah, qué bien. Tu sim acaba de ver a una celebridad. Bueno, no queremos información. Vale, nos han cobrado. Qué suerte parece seguirte. Esto es que Donny ha estado leyendo la bola. Uy, he cambiado. Bueno, vamos de astronauta. A ver, astronauta que no se nos ha cargado bien el traje. Yo me gustaría cambiar el... Pues no, no parece ser que no puedo. A lo mejor si encuentro algo. Bueno, vamos a ver. Esta chica nos hemos... Vamos a contar una historia divertida. Vamos a conocer aquí a más gente. A ver, esta es una mujer loba. Presentación amistosa. Aquí tenemos a otro hombre muy blanco que no le conocemos. Vamos a presentarnos también. Este es... Esto no sé si es una chica. Es un niño. Vamos a presentarnos también de una forma amistosa. Porque nosotros somos encantadoras. A ver, invitar a unirse a la conversación. Porque a esta ya la conocemos. A esta chica también la conocemos. Que nos hemos presentado hace un momento. Voy a pausar. Porque me estoy perdiendo con tanta gente. Ah, esta es una sirena. Vale, genial. Empezamos a conocer criaturas que ya son sobrenaturales. Tenemos una mujer loba. O loba. Tragar amistad con un vampiro. Tenemos una sirena. Y aquí tenemos a la celebridad. Que es de tres estrellas. A lo mejor... Bueno, a lo mejor Claudia... Claudia tiene una estrella ya. Pues no me he enterado. ¡Uy! Ha surgido el amor. Ha surgido el amor. Que no veo. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¡Ay! Con este. ¡Qué bonito! Con el vampiro. Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a... A ver. Vamos a ver. Pues... Pedir convertir. ¡Uf! No. No vamos a pedir convertir. Todavía no. Por ahora vamos a seguir como estamos. Ya veremos. Vamos a conocernos. ¡Ay! ¡Qué bonitos estos que se están regalando flores! Por favor. ¡Ay! Le he dicho que no. Pero bueno. ¿Cómo le haces eso? ¿Cómo? Siempre estás de tan buen humor. Me encantaría pasar un rato contigo y conocerte mejor. Bueno, la verdad es que a mí también me gustaría, ¿no? Qué simpático. Claudia acaba de trabar con una amistad vampírica. De la que siempre recordará presumir ante otros sims. Amistad con una celebridad perfecto. Y bueno. ¡Ah! La estrella. Eso te iba a decir. La estrella. Yo recordaba que no la teníamos. Hemos conseguido nuestra primera estrella. Así que nos vamos haciendo ya, pues, notar, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Hacerse notar en la ciudad no es nada fácil. ¿Ya? Claudia, pues, va siendo un poco famosilla. Bueno. Me gusta. Me gusta esa idea. Dice, Claudia no volverá a ser una mindundi. Ya es una chupona de fama. Genial, Claudia. Bueno, llegaremos a conseguir las cinco estrellas. Será uno de nuestros objetivos. Tenemos muchísimo en común. Y este parece así muy, muy guapo. Uy. ¿Qué estás comiendo, Claudia? ¿Qué tienes en la boca más? ¿Qué cosa? Ah, es el tubo. Vale. Pensaba que estabas comiendo algo muy raro. Bueno, vaya bañador que te han puesto, ¿no? A ver. Sí, es que yo no puedo cambiarla. A ver. ¿Ponerse túnica de radiación? No, no lo queremos. A ver. Intentar impresionar a celebridad, ¿no? Pues vamos a ver. Tenemos... No, de esto no. Hablar de ocupaciones. Vamos a contarle. A intentar impresionar, hablar de ocupaciones en diseño arquitectónico. Que es lo que somos nosotros. A ver si le gusta. Con nuestro disfraz de buceadora. A ver, que además parece un hombre bastante atractivo. Perdona, te conozco. Quizás deberías intentar impresionarme antes de que me aburra. Bueno, pues vamos a intentar impresionar a... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, vamos a hablar con nuestro hombre blanco. Con suerte, Capuleto. Bueno, 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 bueno. Un Capuleto. Perfecto. Bueno, bueno. Impresionada estoy. Me gustaría... A ver cómo es. Uy, qué hombre más blanco. Sí que se ve que es un vampiro, sí. Bueno, y la mujer está divertida. No, no se puede hacer nada porque es que esta se irá. A ver, yo quiero hablar con el famoso. ¿Dónde está el famoso? ¿No lo tenemos en la lista de amigos? Bueno, claro, ¿no? Pero no en la lista de amigos, sino aquí es este. Es este que se ha ido. Vale, es que se... Ah, no, es este del... El perrito gigante. Ah, no, este no es. ¿O sí que es? Este es Ortebas, pero no. Nuestro famoso tenía tres estrellas, ¿no? Si no me equivoco. Este es nuestro amigo que nos ha invitado, que es un vampiro. No, romántico no. Este no, que parece un poco mayor y no me apetece. Vamos a enseñarle un vídeo de gatos. Un vídeo de gatos. Me parece bien. Se ha ido todo el mundo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que la fiesta parece que ha sido un poco rollo. No nos ha gustado nada. No nos ha puesto ni música, ni nada, la verdad. Un poco soso. Vamos a ver si podemos irnos a la fiesta o a donde se hacen la fiesta del terror, ¿no? Esta de... No sé cómo se llama. Espectáculo o recinto festival. Venga, al festival de otoño. Vamos al festival de otoño. Y venga, si nos vamos con Héctor, que bueno, ¿por qué no? Ay, mira, Donia acaba de coger a Lola, nuestra querida Lola, que está con Donia. Pero bueno, parece que se llevan bien. Así que, aunque con nosotros sea un poco cruel, con Lola se aporta bien. Así que lo soportamos por eso. Vamos a bañar a Lola, ya que la tenemos encima. Si ahora tengo que irme, creo que también sería hora de que te fueras. Bueno, muy agradable. Nos dio que me quería ir contigo al festival de otoño. Bueno, pues nos vamos a ir nosotras al festival de otoño. En nuestro super cochazo. Ah, nos están llevando. Nos está llevando él. Bien. Aquí hay una chica. Vamos a presentarnos. Uy, se ha ido corriendo, pero vamos como corre. Mírales, mírales. Uy, qué emoción me hace. Por favor. Le he perdido la pista. Bueno, pues vamos a ver si podemos conocer a gente. Montarnos en cosas. Comprar algunas cosas con los boletos. Nos echamos unas fotos. Un concurso de esos de beber. La casa encantada, que también está. ¿Qué hay por aquí? ¿Cuidado del jardín? No, bueno, pues esto me da un poco igual, la verdad. Aquí hay calabazas. Pero bueno, se han activado por el frío, porque se han congelado. Vale, a ver, ¿qué es esto? Ah, bueno, sacarse... Vamos a sacaros una foto tonta, ¿no? Con esta nueva chica que acabamos de conocer, pues nos hacemos amigos suyos. Vamos a quitar esto. Trabar a misal con un vampiro ya lo hemos hecho. Vamos a... A ver, ¿cuánto nos da esto? 150. Bueno, pues vamos a poner esta. Nos vamos a pintar ahora la cara. ¿Qué más? Bueno, Claudia decidió disfrutar del aire libre. Genial. Bueno, yo me gustaría que hubiese un espectáculo, pero parece ser que no lo hay. A ver, ¿quién hay aquí? El propietario. Pues vamos a presentarnos también. Bueno, es que os debemos presentar. Y luego quiere entrar a la casa encantada, ¿no? No es Halloween, sí, no hay casa encantada o fiesta del terror. ¿Quién es este? Hector, que era nuestro amigo, o es nuestro amigo. Vamos a comprar comida. Compraremos también comida. Porque tiene un poquito de hambre, más sueño, pero bueno. Luego, concurso de trabones, que este me gusta mucho, me parece muy divertido. Y luego nos sacamos una foto de felicitación con la Contesa Capuleto, que hemos estado ligando con el Capuleto. Genial, la foto está en el inventario, la colocaremos luego en la habitación, para que quede bien bonita. Ah, y lo de pescar manzanas también es muy divertido. La verdad es que la fiesta de otoño es bastante guay, a mí me gusta muchísimo. Vamos a sacarnos la foto. Bien, ya la tenemos. Genial. Muy guay. Pero al final no la hemos hecho solo, que yo recuerde. Vale. Bueno, a ver, vamos a... No podemos comprar comida porque ya han cerrado, qué pena. Bueno, pues vamos a participar... No, no, no se puede. Bueno, pues en el... No. Me equivoco. Ah, no, pues sí, vamos a participar en el concurso de pesca de manzanas. Vamos a mirarlos aquí, a ver cómo zampan manzanas. Ese se ha puesto ya su pintura en la cara. ¡No! ¡Ay, me hacen cumplidos! Vamos a ver qué me hace cumplidos, que me gustan esos. A ver... Esta chica que es un poco... A lo... Nikki Minash, algo así. Con ese pelazo. Pero es una anciana. ¡Ay, qué mona! Ah, no, que es un gorro. ¡Qué mona! Me va a decir... ¡Ay, la nieta bonita! Venga, vamos a participar, que yo también quiero participar. Me estoy ahí estirando. ¡Ja! Voy a ganar. Uno, dos, tres. ¡Ya! Bueno, ya cuando no, cuando ellos quieran. Ahora. ¡Ya! ¡Ya! Yo creo que... Voy ganando yo, ¿eh? No sé yo. No sé vosotros, como lo veis. Pero aquí... Yo... Bueno, no. Ahora se está poniendo en las pilas el otro. Ah, pues... He ganado. ¡Ja, ja! Claudia es la reina de las manzanas. Ha ganado el concurso de pesca de manzanas con la boca. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a la casa del terror. Vamos a entrar. A ver cómo salimos. Tenemos que canjear bolitos. Eso es verdad. A ver qué nos podemos comprar. No sé si esperarme hasta que tengamos muchos... Bueno, aquí hay tumbas. ¡Uf! Qué mal rollo. Mira, se ha pasado aquí una novia... Una novia cadaver de estas. Qué divertido. Oh, ha salido súper contenta. Claudia atravesó con éxito los horrores. ¡Mírala, mírala, mírala! Aquí está. ¡Oh! Atravesó con éxito los horrores de la campaña del cangue. Los recuerdo. Invadirá sus sueños durante años. Bueno, pues hemos agalido igual. No nos ha pasado nada. Así que... Bien. Bueno, pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a montarnos en el toro. ¿Jugar en la arena? Ah, pues no. Yo no quería hacer eso. Caballista, prudente. Vaquería. Vaquería. ¡Uf! Qué bien hablar. Vaquera temeraria. Vamos a montarnos en el toro a tope. A ver si conseguimos no caernos a la primera. Mira el vampiro cómo corre. ¡Uf! Qué barbaridad. Se cayó. Ah, por no. Por favor. Bueno, chicos, ha sido muy divertido. Bueno, chicos, ha sido muy divertido. El toro mecánico. Bueno, a ver. El entrenador del gimnasio. Venga, sí, aceptamos. Ya lo haríamos. No sé si con ese se consiguen boletos, ¿no? Vamos a ver si podemos participar en un concurso de dragones con Héctor. Por favor, para ver si nos puede llegar. A ver si nos puede llegar a que está por aquí. Por aquí corriendo muy deprisa. Ah, no, corriendo. No, está patinando ultra deprisa. ¿Cómo patinamos? Que no hemos patinado nunca, yo creo. A ver qué tal se nos da. Y a ver quién gana el concurso de dragones. Ah, fracaso taurino. Nos hemos pegado a un porro. Bueno, vamos a avanzar. Y vamos a ver quién es el más dragón. A ver si este se pone en marcha. Bueno, ya está. Ya está mirando aquí está el plato. Ay, no, que se nos va. Este se va a casa. Pues ya no podemos jugar. Porque ya nadie quiere jugar con nosotros. Bueno, pues vamos a patinar. Venga, vamos a patinar. A probar cómo es esto de patinar. Se nos está ahí llenando la barra. Que, bueno, no llevamos mucho a pena. Pero bueno, es muy divertido. Va con cuidadito, con cuidadito. Parece que va andando en vez de patinando. Vamos a ponerle como si fuera un modo vampiro. Mira. Está avanzando, ¿eh? Este va despacio. Ay, se está nevando. Qué bonito. Qué ganas de que nieve ya en los Sims 4. Vamos a ponernos pintura en la cara. A ver, que nos ponemos. De felino. Más o menos una pintura de felino. Que me llama mucho la atención. Es muy grande. Y luego vamos a ir al baño. Porque la pobre tiene ganas de ir al servicio. Que el servicio, donde está aquí. Ah, no, este no es. Este está de... Esto debería ser de aquí. Pues como entro yo. Ay, no se puede. Porque está cerrado. Bueno, pues nos vamos a casa. A ver si nos da tiempo a llegar para ir al baño. Bueno, primero, pintura facial. Mirad cómo está Claudia de guapa. Por favor, la voy a acercar. Bueno, súper fabulosa. Qué guapa. Qué, 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 qué cara. Qué bonito. A ver, a la hora le pasa algo. ¿Qué le pasa? Ay, tienes hambre y tienes ganas de destruir cosas. Bueno, pues venga. Vas a comer primero. Poca interacción social. Ay, que no te ha hecho mucho caso, Donia. Ay, que no puedes salir. Claro, porque has venido en los brazos de Donia. Y no puedes salir ahora de la habitación, la pobrecita. Ahora sal. Corre, Lola. No. Come. Ay, Claudia. Se ha hecho pis. Bueno, pues venga. Vente a la ducha. No nos vamos a dar un baño porque vas a tardar un montón. Y, bueno, está comiendo. ¿Qué está comiendo? No, algo quemado. ¿Quién ha hecho esto? Buñuelo helado frito. Por Claudia. Claro, es que no sabe cocinar. Donia cocina mejor. Se ha hecho un helado que mira qué pinta. A ver. Vamos a ver qué podemos... Bueno, Donia. Deberías limpiar esto un poco. Vamos a dejarte que limpies. Vamos a que tires la basura. Retirar comida en mal estado. Vamos a ver a la pobre Lola que está fatal. Pero muy mal. Está comiendo. Vale. Genial. No creo que Claudia le tendrá que hacer un poco de caso. Pero, bueno, es que Claudia está súper dormida. Así que... Me da a mí que poco caso va a hacerle. Bueno, si no, que se lo haga Donia. Que limpie Donia un poco la cocina. Porque de verdad es que... Está horrible. O no, esta parte está bien. Algo bastante sorprendente para que suelen tener en la cocina estas mujeres. Vamos a ver que Donia prepare algo de comer y que vaya... Oh, un SimFest. Pues venga, vamos a irnos con Donia al SimFest. ¿Por qué no? A ver, aquí. Vamos a ver el espectáculo. Vamos a ver el espectáculo. Bueno, a Donia parece ser que también le encanta. Me he quedado con un árbol ahí. Es un espectáculo bastante gracioso. Mira, mira, a Donia es que se lo pasa. Vamos, pipa. Bueno, vamos a ver a Claudia que está con Lola. La están holisqueando. Y bueno, por hoy yo creo que... La dejamos aquí. Ya hemos ido a una fiesta de disfraces que parece ser que ha sido un fracaso. Pero bueno, hemos conseguido hablar con una estrella. Y nos ha dado nuestra primera estrella de famosos, ¿no? Ya somos algo famosos en la ciudad. Lo cual está súper bien. A ver si conseguimos las cinco estrellas. Y para el siguiente episodio hacemos algo interesante. Me podéis poner en los comentarios qué os gustaría hacer en los Sims 3. Pedid lo que queráis. ¿A dónde os gustaría ir? ¿Qué os gustaría que Claudia hiciese? ¿Qué fuese a algún sitio? ¿Qué conociese a alguien? Cualquier cosa de esa esquema lo podéis dejar en los comentarios. Y vemos qué se puede hacer para el siguiente episodio. Un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!